¿Cómo el Joker? ¿Cómo el Joker? Es que tengo miedo de... De convertirte en el personaje después. De que el personaje me consuma. Después venga Batman por ti. Soy Batman. El caballero de la noche. Batsy, le dice él. El guasón. Dice, Batsy. Hola, Batsy. ¿Cómo has estado? Te estuve extrañando un montón. ¿Conoces mi nuevo artefacto? Y saca así del bolsillo. Un cañón gigante. Una basucona. Y así. Y sale la banderita. Era una broma. Me cae muy bien su forma de ser. Está loco. Pero bueno, hay un monstruo. Que se llama el Joker. Y que es el mejor personaje. El mejor villano. Uno de la historia. Desde mi punto de vista. Concuerdo con vos. ¿Sabes que sí? O sea, Batman puede haber un millón. Pero como el Joker. Este Joker particularmente. El de Headlayer. No hay y no habrá. Es el mejor. Y no va a ser superado. Por lo menos de momento. Segunda dona amarilla del día. Y volvemos a reaccionar a The Warning. Gracias. Gracias. Ponela de nuevo en agua. El 2 de 15. Actualízame eso. Y gracias coach. Y vamos a ver esta reflexión. Y relatos. El significado detrás del monstruo. Joker por Farid Dieck. Por Farid Dieck. Y bueno. Vamos a darle. Vamos. Le mandamos. Manipulación. Carece de conciencia. Un maestro de la manipulación. Carece de conciencia. Empatía. Y no distingue entre el bien y el mal. Este es uno de los villanos más inquietantes del cine. Pero detrás del caos que desata hay un propósito claro. Quiere demostrar algo oscuro sobre la naturaleza humana. Y lo cierto es que a menudo lo logra. A continuación presento un análisis detallado de los métodos y motivaciones de El Guasón de Heath Ledger. En este video solamente voy a relatar las partes en las que está involucrado El Guasón. Hace tiempo hice un video de análisis de toda la película El Caballero de la Noche que puedes ir a ver si no lo has visto. Muchas cosas del Guasón que toqué allá las voy a retomar aquí. Pero en este video me voy a enfocar a desarrollar más y a profundizar más en lo que dije aquella vez. Un grupo de ladrones con máscaras de payaso asalta un banco controlado por la mafia. Durante el robo se traicionan y eliminan entre ellos por órdenes de su aparente líder. Al final solo queda un payaso. El gerente del banco lo enfrenta criticando que los criminales de antes tenían honor y respeto. El payaso se quita la máscara revelándose como El Guasón y responde. Yo creo que lo que no te mata simplemente te hace más raro. Luego huye en un autobús escolar. Los mafiosos se reúnen para discutir sobre el robo. Lau, su contador, menciona que anticipó un operativo policial contra su dinero y lo movió a un lugar seguro antes de escapar a Hong Kong pensando que allí estaría a salvo. De repente El Guasón irrumpe en la reunión. Los mafiosos, en especial Gamble, se irritan al ver al ladrón, pero están curiosos por oírlo. El Guasón les dice a los mafiosos que Batman perseguirá a Lau a cualquier lugar y les ofrece un trato. Eliminará a Batman por la mitad del dinero protegido. Gamble se enfada aún más. El Guasón se da cuenta e intensifica su provocación advirtiendo que pronto Gamble no tendrá ni un centao para su abuela. Cuando Gamble trata de atacarlo, El Guasón revela un arsenal de bombas en su saco, paralizando a todos. Antes de irse, deja su tarjeta por si decidían aceptar su oferta. Más tarde, Gamble pone precio a la cabeza del Guasón. Este, astutamente, finge su muerte y es llevado ante el mafioso, a quien domina al levantarse. Relata cómo su padre alcohólico le causó las cicatrices en su boca tras herir a su madre con un cuchillo. Y luego acaba con Gamble. La mafia contrata al Guasón, quien rápidamente, a través de un video, amenaza con matar a personas inocentes cada día hasta que Batman revele su identidad. Luego, Bruce, o Batman, organiza una fiesta para apoyar a Harvey, el fiscal incorruptible de Ciudad Gótica. Durante el evento, el Guasón y sus secuaces aparecen buscando a Harvey. Rachel confronta al Guasón, quien la reconoce como la novia del fiscal. Él le pregunta si sus cicatrices la hacen sentir nerviosa y, forzándola a mirarlo, le cuenta otra versión de cómo las obtuvo. Dijo que su esposa, tan hermosa como Rachel, quería que sonriera más. Después de acumular deudas por juegos de azar, unos prestamistas le cortaron la cara. Para probarle a su esposa que las cicatrices no le importaban, se cortó la boca con una navaja. Su esposa no lo soportó y lo dejó. Perturbada por la historia, Rachel golpea al Guasón. Ahora sí, empecemos. El Guasón sostiene que la moralidad humana es meramente superficial y se puede desmoronar rápidamente bajo el suficiente estrés emocional, revelando una naturaleza egoísta y violenta. Cree que manipulando las emociones de las personas se pueden controlar sus acciones. Para demostrar la oscuridad inherente en la naturaleza humana, basta con crear situaciones que desencadenen las emociones correctas y, por ende, las acciones deseadas. Si se busca que alguien actúe de manera egoísta o violenta, simplemente hay que sumirlo en la desesperación o hacerlo sentir amenazado. En situaciones de desesperación, ira o gran estrés, perdemos la claridad de pensamiento y reaccionamos impulsivamente, guiados por el instinto de supervivencia más que por la reflexión. En este aspecto, el Guasón tiene un punto válido ya que resistir estos impulsos requiere una considerable fuerza de voluntad y autocontrol, algo que pocos tenemos. Esta perspectiva nos ayuda a comprender mejor las interacciones del Guasón con Gamble y Rachel. Él se enfoca en manipularlos emocionalmente, explotando debilidades como traumas o recuerdos dolorosos para desestabilizarlos y hacer que pierdan el control. Vemos que irrita a Gamble con menciones a su abuela y un padre alcohólico, historias que probablemente lo tocan emocionalmente y lo llevan a actuar impulsivamente, lo que facilita que el Guasón lo domine. Con Rachel, modifica la historia de las cicatrices para tocar temas de amor y pérdida, lo que la lleva a reaccionar de manera violenta. El Guasón sabe cómo manipular a la gente y llevará estas técnicas a... Es un psicópata. Zarpado, zarpado. No, 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 pero ¿sabes qué me mueve la mala cabeza? Más allá de lo que cuenta Farid, el que creó la película... El personaje, sí. Y dio vida al personaje y todo eso. Digo, ¡guau! Estaba el libro de mamada ese. ¡Guau! Para mí que se habrá clavado algo antes de hacer el libro o pobrecito el chico... ¡Qué zarpado! Me gusta, me encanta. No, la verdad que es complicado después quedarte con todo eso. Porque hay gente que se adueña del personaje así y chao. A Heath Ledger dicen que le pasó. Chao, es horrible. Y por eso después no pudo salir y... Y lo que le pasó, justamente. Bueno, sigamos viendo. A otro nivel, desestabilizando incluso a quienes parecen más inquebrantables. Ningún funcionario se enfrenta a la mafia por miedo al Guasón, excepto Harvey, quien está decidido a acabar con los criminales. Alfred, el mayordomo de Bruce, le advierte que personas como el Guasón no buscan dinero ni razón. Solo desean ver el mundo arder. Cada día que Batman guarda silencio, el Guasón cumple su amenaza y mata. Harvey se hace pasar por Batman públicamente para atraer al Guasón, esperando que Batman intervenga. Como Harvey predijo, el Guasón ataca el convoy policial donde está. Batman interviene y logran capturar al Guasón. Harvey es considerado un héroe, aunque la victoria dura poco. Esa noche Harvey no vuelve a casa, lo que lleva a Batman a interrogar al Guasón de forma agresiva. Batman le pregunta por qué quiere matarlo, y el Guasón responde riendo. El Guasón explica que no desea matar a Batman. Se considera a sí mismo y a Batman como opuestos que se necesitan. Asegura que la gente abandonará a Batman cuando ya no sea útil, porque cuando las cosas se pongan feas, la gente se devorará entre sí. Cansado de escucharlo, Batman agarra al Guasón del cuello, exigiendo saber dónde está Harvey. Juguetón, el Guasón reta a Batman a romper su regla de no matar para descubrir la verdad, afirmando que la única forma sensata de vivir es sin reglas. Luego, el Guasón presenta a Batman un juego macabro. Ha secuestrado también a Rachel y le da minutos para elegir entre salvar a Harvey o a Rachel, sugiriendo que elegir es también una forma de matar. Batman reacciona con furia, pero el Guasón se ríe sin miedo y con una crueldad juguetona le da las supuestas ubicaciones de Rachel y Harvey. La primera frase del Guasón al presentarse es, yo creo que lo que no te mata te hace más raro. Esta es una modificación de la famosa cita de Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Para mí, esta variación sirve para sugerir que la filosofía del Guasón se basa en la de Nietzsche, pero con una desviación fundamental. Nietzsche fue un precursor de ideas existencialistas que argumentan que los valores morales no son inherentes, sino creaciones nuestras para navegar una vida que muchas veces vemos sin sentido claro. Un argumento clave es cómo cambian los valores morales con el tiempo. Por ejemplo, la esclavitud, antes legal y aceptada, ahora es vista como una violación de los derechos humanos. Otro ejemplo es el cobro de intereses sobre préstamos, que pasó de ser condenada por varias religiones a convertirse en una práctica común en el sistema financiero global. También hay diferencias en valores morales de una cultura a otra, como el matrimonio monógamo en sociedades occidentales, frente a la poligamia en algunas culturas islámicas y africanas. Sin embargo, hay quienes argumentan en contra de esta visión, señalando que a pesar de estas variaciones, ciertos principios morales como la prohibición del asesinato, el robo y la valoración de la justicia y la equidad parecen ser casi universales. Esto sugeriría que aunque los detalles de los valores morales pueden variar, ciertos principios básicos son consistentes y podrían indicar una base moral intrínseca. Pero bueno, el caso es que el Guasón sostiene que no existen valores morales inherentes. Hasta aquí su filosofía se alinea con la de Nietzsche, pero pronto toma un rumbo distinto. Partiendo de la idea de un mundo sin valores preestablecidos, Nietzsche concibió al superhombre como alguien que rompe con los valores tradicionales para crear los suyos propios, libre de influencias externas. Hasta cierto punto, el Guasón parece encarnar esta figura de superhombre, aunque de una manera inusual. Según Nietzsche, la destrucción de los valores existentes no es un objetivo final, sino un paso necesario para crear nuevos valores. En contraste, el Guasón parece deleitarse con la destrucción y el caos por sí mismo, sin mostrar interés en una etapa de reconstrucción posterior. En este sentido, el Guasón se desvía hacia un tipo de superhombre raro, que se alinea perfectamente con su versión de la frase de Nietzsche. Se inclina más hacia un nilismo puramente destructivo, alejándose del tipo de nilismo que se supera a través de la creación de nuevos valores. Batman corre hacia donde cree que está Rachel, mientras Gordon y su equipo intentan rescatar a Harvey. Ambos están atados y rodeados de barriles de gasolina con una bomba a punto de explotar. Al llegar, Batman se da cuenta de que ha sido engañado por el Guasón y está con Harvey. Aunque logra salvarlo, la explosión desfigura la mitad del rostro de Harvey. Mientras tanto, Gordon llega tarde y Rachel muere en otra explosión. Al mismo tiempo, en la comisaría, el Guasón provoca a un guardia y toma control de la situación. Activa un explosivo que implantó previamente en otro prisionero, causando una explosión que facilita su escape en un carro de policía, llevándose al contador Lau con él. Su captura había sido planeada. El Guasón se asoma por la ventana del coche como un perro disfrutando del aire. El perro es una figura recurrente en la película y pronto te explicaré su significado. El Guasón, habiendo capturado a Lau, recupera el dinero de la mafia. Delante de un mafioso sorprendido, quema su parte del dinero diciendo que no le interesa el dinero. Luego le dice al mafioso que sus hombres ahora le obedecen. El mafioso le responde que sus hombres no trabajarán para un loco. Y mientras los hombres se llevan al confundido criminal, el Guasón sugiere que lo descuarticen y lo den de comer a los perros para ver la lealtad de un perro hambriento. Finalmente, el Guasón afirma que sus acciones no son por dinero, sino para enviar un mensaje. Por otro lado, Reese, un empleado de empresas Wayne que descubrió que Bruce es Batman al encontrar planos del batimóvil, está por revelar su identidad en televisión nacional. Pero antes de que lo haga, el Guasón interviene llamando al programa. El Guasón, queriendo evitar que Reese arruine su juego, lanza un nuevo desafío. Si Reese no muere en los próximos 60 minutos, hará explotar un hospital. La policía evacúa todos los hospitales cercanos y se dirige a proteger a Reese mientras una multitud enfurecida se agrupa fuera del edificio queriendo acabar con Reese. Como he mencionado, el Guasón considera que los valores morales son solo una fachada social que oculta nuestra verdadera naturaleza, que es animalica óptica. Su objetivo es demostrar esto. Quiere probar que en realidad todos llevamos dentro un animal esperando ser liberado. ¿Y cómo intenta probarlo? Existe una idea común que dice que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo actúa bajo presiones extremas. Basándose en esto, el Guasón diseña situaciones de desesperación intensa tanto para individuos como para Batman, buscando exponer sus lados más oscuros. Un ejemplo claro de esta filosofía del Guasón se ve en el interrogatorio con Batman cuando afirma que cuando las cosas se pongan feas, la gente se devorará entre sí. Y a lo largo de la película hemos visto que muchas veces el Guasón prueba su teoría. Logra subvertir los valores morales de Gótica. Enfrenta a la gente contra Reese al amenazar con hacer explotar un hospital y hace que la ciudad vea a Batman como un villano al amenazar con matar todos los días hasta que revele su identidad. En el hospital general, Harvey recibe la visita del Guasón disfrazado de enfermera. Harvey lleno de resentimiento acusa al Guasón por lo que le pasó a Rachel. El Guasón responde que él no es un planificador, sino un perro que persigue coches. Alguien que solo actúa, a diferencia de la mafia y la policía que intentan inútilmente controlar. Me cae muy bien el Guasón vestido de enfermera. Lo quiero de amigo. O sea, si algún día me invitan a una fiesta de disfraces, voy a disfrazo del Guasón vestido de enfermera. Totalmente. Gordo. Te apoyo totalmente. ¿Sabes por qué me se me viene la cabeza? Es muy gracioso, es muy gracioso. Lo recontrabanco. Sí. No sé por qué se me viene la cabeza de Paul por el peinado que tenía de veces antes. Puede ser, puede ser. Pero no está loco. Pero literalmente es una vieja. Cuando estás con la peluca roja. Y encima cómo mueven las facciones, cómo mueven las manitos, todo es muy gracioso. Ahí. Es una vieja. Míralo a los colorados como te gustan a vos. No, no. Y al coach. Está bueno. A ver, poné play, poné play. Y de ahí la boca. Su identidad en el hospital general, Harvey recibe la visita del Guasón. Eh, una vieja, amigo. Una señora. ¿Sabes qué se parece a la gringa? Le dice, de acá para acá me ha dado limón. Y de acá hasta acá no me ha dado nada esta planta. Ah, ya, ya, ya. La gringa de Santiago. Sí, de Santiago. Bueno, vamos a proceder a continuar con esto. Un disfrazado de enfermera. Harvey lleno de resentimiento acusa al Guasón por lo que le pasó a Rachel. El Guasón responde que él no es un planificador, sino un perro que persigue coches. Alguien que solo actúa. A diferencia de la mafia y la policía que intentan inútilmente controlar todo. Insiste en que lo de Rachel no fue personal, sino una manipulación de los planes de otros. Viéndose a sí mismo como un agente del caos, el Guasón sostiene que el caos es justo y entrega un arma a Harvey, pero controlando secretamente el gatillo. Impactado por las palabras del Guasón, Harvey lanza su moneda para decidir su destino y el resultado salva al Guasón. Después el Guasón abandona el hospital y lo detona en una brutal explosión. La secuencia anterior es brillante. Acabamos de ver cómo el Guasón manipula a Harvey para transformarlo en un agente del caos. Y a continuación voy a examinar con detalle cómo lo logró. Harvey, quien ha luchado incansablemente contra la corrupción y el crimen, está emocional y moralmente devastado por la muerte de Rachel, en la que la corrupción policial jugó un papel crucial. Recordemos que por amenaza de Guasón, oficiales participaron en la captura de Rachel y de Harvey. El Guasón explota esta vulnerabilidad para manipular la percepción de Harvey, usando palabras cuidadosamente elegidas que resuenan con sus sentimientos y creencias emergentes sobre el mundo. Inicialmente, Harvey culpa al Guasón por la muerte de Rachel, pero su perspectiva cambia a lo largo de tres momentos clave de su diálogo. Primero, el Guasón comienza distanciándose de la policía, afirmando que él no planifica sus actos, en contraste con las autoridades que intentan controlar todo y fallan. Con esto, el Guasón logra conectar con el resentimiento de Harvey hacia la policía por lo sucedido con Rachel. Además, cambia la percepción que Harvey tiene de él, presentándose como un puro agente del caos sin agendas personales. Luego, el Guasón explica que lo sucedido a Rachel no fue personal, sino una consecuencia de los planes de la policía. Con esto, desvía la culpa de sí mismo hacia los esfuerzos fallidos de la policía por controlar un mundo que, según él, es naturalmente caótico. Idea que Harvey empieza a aceptar. Y finalmente, el Guasón argumenta que el caos es más justo por ser imparcial y sin prejuicios, y refuerza este punto con la prueba de la moneda, lo que resuena con la frustración de Harvey hacia las fallas del sistema legal y la corrupción. En su punto más vulnerable, Harvey se siente comprendido y validado por el Guasón, lo que transforma su visión del mundo en uno cruel, corrupto y caótico, donde los intentos de imponer orden solo agravan las cosas. Y así es como el Guasón logra convertir a Harvey en un agente del caos. Sin embargo, todo lo que dijo el Guasón no es más que una estrategia. A pesar de afirmar que no planifica, el Guasón ha orquestado meticulosamente cada acción, desde su escape de la prisión hasta la manipulación de las ubicaciones de Rachel y Harvey. Incluso vimos que durante el lanzamiento de la moneda, sostenía el percutor del arma para asegurar que no se dispararía sin importar el resultado. A pesar de su rechazo a la idea del control, el Guasón parece ejercer un control sobre el caos. Y esto me lleva a la siguiente idea sobre su psicología. Más que un mero agente del caos, parece estar profundamente impregnado de él. Su pasado es un misterio con relatos contradictorios sobre su vida, pero su comportamiento sugiere que posiblemente enfrentó traumas repetidos y aleatorios, lo que podría haber forjado su percepción del mundo como un lugar caótico y sin sentido. Este caos interno del Guasón se refleja en el caos que crea externamente. Alguien que se siente fuera de control internamente puede encontrar satisfacción y consuelo en hacer que todos a su alrededor compartan esa sensación. Al desatar el caos y ver a las personas actuar violentamente o desesperadas, el Guasón puede confirmar su visión del mundo como inherentemente caótico y malicioso. Además, al crear caos, el Guasón podría sentir que tiene control, pasando de ser una víctima del caos, como pudo haber sido antes, a convertirse en quien lo dirige. De esta manera, para el Guasón, la vida es un juego donde manipula eventos para ilustrar su visión y lista del mundo. Racionaliza sus actos creyendo que no causa el desorden, como le dice a Harvey que no fue él quien mató a Rachel, sosteniendo que el mundo es tan arbitrario y cruel como las experiencias que lo han formado. Después de hacer explotar el hospital, el Guasón secuestra a 50 personas y usando a un reo, anuncia por televisión que dominará la ciudad esa noche. Advierte que quien se quede debe seguir sus reglas y a los que intenten huir, les espera una sorpresa en puentes y túneles. Con puentes y túneles bloqueados, miles intentan desesperadamente salir de la ciudad, pero las rutas alternativas están colapsadas. Solo quedan dos transbordadores. La policía planea usar uno para evacuar a los... Es impresionante lo que hace una persona, una sola persona. Es que uno puede dominar a todo el mundo. Pero a mí me fascina demasiado el Guasón. Me fascina demasiado todos. Es que mente loca que tiene. Sí, pero a su vez es muy brillante. Es que para mí todos los supervillanos o los villanos son, cuanto intelectuales, muy brillantes. Sí. Porque no es nada fácil ser villano. Sí, yo creo que ya pasan... Son tan inteligentes los locos que pasan el ser moralmente aceptado o bueno, comportarse éticamente, sino que están más allá. Es que se lo permite. Jorge dice, chavos, siempre es interesante el debate de por qué tenemos fascinación por los villanos. ¿Es cierto eso? ¿Por qué? Yo creo que es por la admiración de algo que nosotros tenemos muy dentro. Porque yo creo que todos tenemos como el diablito y el angelito, ¿viste? Sí. Y uno siempre está pegado al angelito, que es lo que la mayoría de la gente dice que está bien. Entonces ver a alguien como que hacer algo malo es decir, fue a qué huevo que tiene, ¿no? Ajá. O no. ¿No te pasa? Claro. Que vos decís... Yo por el lado, más que la fascinación por los villanos, yo no es por ese, sino por el lado de... Cualquiera de nosotros podría ser, pero lamentablemente nos tenemos que comportar... No, lamentablemente, nos comportamos de una manera acorde a la sociedad donde vivimos. Yo creo que cuando vos sos más grande, comienzas a querer más los villanos. Como sos chiquito, lo desestás, sos primero que los que desestás, digamos. Pero cuando sos grande, yo creo que va más por la historia de los villanos. Es que, bueno, también hay un dicho que dice que la Biblia básicamente existe porque si no existiese sería todo un caos el mundo. Sería la purga, literalmente. En cambio eso es como que te mantiene dentro de un camino, digamos, dentro de... Encasillado... Civilizados. Dentro de la civilización esta que decís, somos todos villanos en una historia mal contada, dice Israel. Y a veces bien contada también. ¿O no, coach? Sí. Si caperucita es quien cuenta el cuento, el lobo siempre va a ser malo. Un filósofo contemporáneo que no lo podemos nombrar. Claro. S.B. Bueno, vamos a seguir. Los prisioneros temiendo que el guasón los utilice en sus juegos macabros. Ambos barcos, uno con civiles y otro con prisioneros, zarpan, pero están cargados con explosivos por el guasón. Quien anuncia por altavoces un experimento social cruel. Cada barco tiene el detonador del otro. Deben decidir quién vive antes de medianoche o ambos explotarán si nadie pulsa el botón. Después del anuncio, hunde el pánico. Batman encuentra al guasón en un edificio lleno de payasos y renes. Después de superar varios obstáculos, confronta al guasón, quien está escoltado por tres perros feroces. Al ver a Batman, el guasón libera a sus perros y empieza una intensa pelea. Ahora sí, la figura del perro aparece recurrentemente en la película, particularmente asociada al guasón. Esto no es casualidad, ya que los perros sirven para ilustrar su visión sobre la moralidad humana. Los perros a menudo se ven como símbolos de lealtad incondicional, considerados los mejores amigos del ser humano. Sin embargo, también pueden mostrar un lado salvaje y crudo bajo ciertas circunstancias, como se muestra en la película. Esta dualidad refleja aspectos de la condición humana. Aunque las personas se consideren morales y rectas, pueden comportarse de manera brutal e impulsiva cuando enfrentan situaciones de desesperación y miedo similar a estos animales. Desde esta perspectiva, las palabras del guasón al mafioso, cuando le dijo ¿Por qué no lo dan de comer a los perros? Así verán cuán leal es un perro hambriento, adquieren un significado más profundo. ¿Por qué no poner a prueba a los humanos? Así verán cuán firmes son sus valores morales cuando están desesperados y atemorizados. Además de lo mencionado, el guasón, quien asoma su cabeza por la ventana del auto, se describe como un perro que simplemente actúa y finalmente desata a sus perros contra Batman, asume el papel del perro alfa. Los enfrentamientos con Batman simbolizan la lucha central de la película. Batman, representando la justicia y moralidad, se encuentra acosado tanto literal como metafóricamente por estos perros, incluido el guasón, que encarnan la brutalidad y el salvajismo. Es la lucha entre los instintos primitivos humanos y la fachada de moralidad y rectitud que se pretende mantener. Y como el perro alfa, el guasón intenta demostrar que, al igual que los perros alternan entre amabilidad y agresión, los seres humanos, bajo el estrés adecuado, pueden abandonar su moralidad aparente y caer en el caos y la mala violencia. Pero ahora veremos qué es lo que demuestran las personas en los barcos. En el barco de los civiles, la mayoría vota por activar el detonador. Pero el oficial encargado no puede hacerlo, reconociendo que los prisioneros aún no han detonado el suyo. En el barco de los prisioneros, un hombre robusto pide el detonador prometiendo hacer lo que nadie más puede. Sin embargo, en un gesto redentor, lo arroja al agua. Segundos antes de medianoche, la pelea lleva a Batman y al guasón a un balcón, donde el guasón domina a Batman y lo invita a ver la destrucción anticipada de uno de los barcos. Sin embargo, al dar las doce, ningún barco presionó el botón. Batman lanza cuchillas desde su traje, desarma al guasón y lo arroja al vacío, pero lo salva en el último momento y lo deja colgado para su arresto. Batman afirma que la ciudad acaba de mostrar su capacidad para creer en el bien. Sin embargo, el guasón, riendo siniestramente, sugiere que esa creencia se desvanecerá cuando descubran la verdad sobre Harvey Dent, cuyo espíritu está roto irrevocablemente. Batman y el guasón muestran una dualidad en la que cada uno sustenta la existencia del otro, dándose... El vago ya había pensado en todo. Es que es una mente psicópata. O sea, tipo, a ver... Él va haciendo y ya va pensando en la próxima. Sí. Está haciendo ahora y ya va a pasar... Porque vos decís, bueno, ya ha ganado la batalla Batman, porque lo capturó al guasón y a su vez los barcos, ninguno de los dos, se explotaron uno al otro. Y encima los que tuvieron el gesto fueron los primeros, los presos. Actuaron mucho mejor, o sea, moralmente mejor, que las personas civilizadas, entre comillas, o los no prisioneros. Igual, yo siempre que la veo, esta película, siento de que el detonador es de su propio barco. ¿Entendés? Sí. Entonces, por ahí yo creo que yo no detonaría mi propio barco. O sea, con los juegos estos que hace el guasón, vos capaz que pum y estallás. La misma, sí. Entonces estás ahí y la cabeza te quiere explotar. No, no, abuso, es muy zarpado. Pero el vago, teniendo en cuenta que lo podían capturar, teniendo en cuenta de que ya estaba muy acorralado, de que ya estaba jugando muy al límite, él, con Harvey Dent, que era como el emblema de la ciudad, como que era el que iba a venir a salvar a la ciudad, lo volvió malo, lo volvió un villano. Entonces, ¿qué hace ahora? ¿Qué hace el mundo ahora? Totalmente resentido ese villano. Claro. No, no, no. Impresionante. Impresionante. El mejor Joker de todos, sin dudas. Y el segundo mejor, Joaquin Phoenix. Sí, bueno, hay que ver la película 2 cuando salga también con Lady Gaga. Es muy bueno ese Joker, pero este, la mente de este es una cosa de loco. El otro, vimos el... Yo siento que cuando veo la otra, la de Joaquin Phoenix, yo siento... ¿Cómo le decís vos, coach? Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, bueno, Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix, le digo yo. Cuando veo esa película siento que no es el Joker, sino es la parte previa, ¿entendés? Es el camino a hacerse el Joker. Y él termina ya convirtiéndose en... Pero no vemos casi nada de él como Joker. Como acá ya vemos directamente actuar al Joker. En el otro es el proceso de llegar a... Bueno, sigamos viendo. Cuando descubran la verdad sobre Harvey Dent, cuyo espíritu está roto irrevocablemente. Batman y el Guasón muestran una dualidad en la que cada uno sustenta la existencia del otro, dándose mutuamente un propósito. El mismo Guasón incluso dijo que no quería matar a Batman porque lo completa. Y esto me recuerda al filósofo Alan Watts, quien habló sobre cómo necesitamos un contrario para definir y afirmar nuestra propia identidad. Según Watts, nuestra identidad y moralidad están intrínsecamente ligadas a la existencia de un otro. Un antagonista que no solo refleja y define nuestros valores y creencias, sino que también nos da un propósito y razón de ser. Las personas consideradas amables necesitan a quienes ven como desagradables para validar su bondad. Y en este sentido, el Guasón y Batman son reflejos el uno del otro en un ciclo constante donde cada uno define y da propósito al otro. Batman, el objeto inamovible por su moral inquebrantable, se enfrenta al Guasón, la fuerza imparable por el caos que desata. El Guasón resulta ser el antagonista perfecto para Batman, ya que pone al límite la moralidad y métodos del héroe que se basan en su compromiso de nunca matar. Este principio crea un conflicto perpetuo que paradójicamente define la identidad y el propósito de ambos. Cada uno se vuelve terriblemente importante para el otro, ya que cada uno ofrece al otro la oportunidad de validar su propia ideología. Batman enfrenta situaciones lo suficientemente desafiantes que reafirman su identidad de protector que no mata. Mientras que el Guasón encuentra en Batman la oportunidad perfecta para intentar corromper el emblema de justicia y rectitud que representa. Así surge un conflicto eterno donde no existe un ganador absoluto y donde la destrucción de uno significaría la pérdida de rumbo del otro. Harvey retiene al hijo del policía Gordon en el lugar donde murió Rachel, culpando a Gordon por la tragedia debido a la corrupción en su equipo. Batman interviene en la situación. Harvey afirma que el mundo es cruel y que la única justicia en esa crueldad es el azar, imparcial y sin prejuicios. Eco de las ideas del Guasón. Luego Harvey lanza una moneda para decidir el destino de los tres a quienes culpa. Cuando le toca al hijo de Gordon, Batman actúa empujándolos hacia un precipicio, salva al niño, pero Harvey muere. Al encontrar a Harvey muerto, Gordon cree que el Guasón ha ganado y que la ciudad perderá la esperanza. Sin embargo, Batman dice que eso no ocurrirá. Argumenta que los ciudadanos no deben saber lo que hizo Harvey y así deciden que Batman asumirá la culpa de los crímenes de Harvey. ¿Ganó el Guasón? A primera vista parece que sí. Logró corromper a los héroes y ciudadanos de Gótica. Harvey, quien era un símbolo de justicia y esperanza, se transformó en el vengativo dos caras. Y Batman parece que rompió su regla más importante al empujar a Harvey a su muerte. Incluso si trasladamos la filosofía del Guasón a la realidad, parece probar su punto cada vez que las personas exhiben su lado más oscuro en situaciones de miedo o desesperación. Sin embargo, la supuesta victoria del Guasón se complica al observar las reacciones de otros personajes. A pesar de que logra desestabilizar a algunos, sus actos caóticos también catalizan el heroísmo y la resistencia en otros. Un claro ejemplo es el prisionero que tira el detonador al agua y Batman que elige sacrificarse por el bien mayor. La decisión de los pasajeros de los barcos de actuar con compasión y unidad, contraria a la visión y lista del Guasón, demuestra que incluso en las peores circunstancias puede surgir el heroísmo y los valores humanos pueden prevalecer. Por lo tanto, no podemos permitir que el Guasón gane nuestro mundo. Aunque es cierto que el miedo y la desesperación a veces revelan aspectos oscuros en algunas personas, es esencial resistir y demostrar que, incluso en los momentos más sombríos, nuestros principios y valores pueden brillar. Ese es el tipo de héroes que el mundo necesita. Personas que frente a la adversidad elijan el bien común y muestran un carácter inquebrantable y genuinamente heroico. Pero es necesario del villano. Eh, no, pero... Eh, está loco, ¿no? Abuso, abuso. Abuso. Igual yo siento de que ganó el Joker. Es que... Más allá, porque, o sea, él... El mundo se quedó sin el Joker, pero también el mundo... Gótica se queda sin el Joker y también Gótica se queda sin Batman porque lo tuvo que sacrificar. O sea, él se eligió sacrificar a él mismo, pero se quedó sin eso. Es una banda. Igual, yo creo como tiene la última... La última palabra, Farid, que dice de que, bueno, en los momentos de oscuridad uno siempre saca... Tienen que hacer brillar sus valores y ahí se nota uno, demuestra su potencial. Pero es como que es necesario estar dentro de esa oscuridad. Claro. Entonces, es muy necesario, en este caso, el Guasón. Está loco el vaguito. Para hacerte llegar al límite. ¿Todos somos fans de Góticas? No. En mi caso, sí. Ah, bien. Bueno. Jefa, hacer el bailecito que hizo el Joker en la escalera, ¿te acuerdas? Sí, todo bueno. Bueno, es que iba al programa de tele. Para mañana, Jefe Cunco, lo que dice Jorge González Banco, que dice, ya ven a Hannibal Ledger, fascinó a Jodie Foster. Bueno, yo sí, Daniel, saludos, bro. Son Tom y Jeffrey, dice Uriel. Saludos, mi hermano Kikiriki. Sí, se aman. Sí, se aman, sin duda. Banco, Jefe, es el lado humano del Joker, Joaquín. Claro. Es totalmente una pareja tóxica. Sí, se necesitan uno del otro. Sí, y uno totalmente manipulador, no igual, o no, igual. Pero uno tiene que estar cuerdo. Si los dos están locos, no. No, no, no funciona. No funciona. Pero tinta muy loco. Y el otro tinta muy cuerdo. Muy cuerdo. Pero bueno, no, yo siento que después Batman, después de esta película, se rompe. Y en la 13 es otro Batman totalmente distinto. Mucho más humanizado. Que ya no busca, ya no busca ser la salvación de Ciudad Gótica. Sino se dio cuenta de que es un humano más. Y es más, está retirado. Está viejito, puetito. Al final de la película, Alfred Thomas Farnett. Claro, Thomas Farnett, Branca. Branca, encima. Amo. ¿Cuánto le habrá bajado, Branca? ¿O no? Bueno, señores, hasta acá entonces esta reacción. Espero les haya gustado, señores.